Expertos señalaron que en ejercicios electorales anteriores, el despliegue propagandístico y el clima electoral era bastante intenso, contrario ahora que incluso diferentes sectores han solicitado la suspensión de las elecciones. En el tema del Tribunal Supremo Electoral la única capacidad que se tiene de medición del clima electoral es la inscripción de candidatos que si se recibió lo necesario para llevar a cabo el proceso electoral, por lo demás en Guatemala, en el departamento de Guatemala ha estado bastante tranquilo. El Observatorio de Pueblos Indígenas se encuentra realizando monitoreos en el área rural, en donde ha detectado que algunos candidatos utilizan recursos estatales para su campaña. De parte del Observatorio de Pueblos Indígenas hemos hecho un recorrido en el país y hemos visto que hay una competencia fuerte en la utilización de los recursos del Estado, sobre todo los candidatos o los alcaldes que van de candidato a reelección. Los jóvenes durante este proceso y coyuntura política han asumido un rol participativo y de denuncia, por lo que afirma que seguirán atentos a exigirles cuentas a los políticos y gobernantes. Es sumamente importante para poder tener cambios realmente ya de fondo y no solamente cambios, sino también poder fiscalizar qué es lo que ellos estaban proponiendo, como ciudadanía también. Analistas han señalado que las manifestaciones populares han tenido mucha incidencia en el proceso, situación que ha generado mucha presión en los candidatos y en las instituciones involucradas con el tema. Las elecciones han transcurrido ahora porque tienen que cumplir plazos constitucionales, porque ya se encuentran establecidas en la ley electoral y de partidos políticos, pero si ese no fuera el caso nos encontraríamos tal vez frente a una suspensión o que adelanten las elecciones. Organizaciones de la sociedad civil han solicitado al Tribunal Supremo Electoral que monitoree a los candidatos oficialistas para que no utilicen los recursos del Estado en campaña electoral. Desde Guatemala, Gerardo Montenegro, CB24 Noticias.